En la cinta de la ciudad. ¿En los hondos van a estar? Si, pero muy difíciles. ¿Está difícil la pesca? Si. ¿Pero con el curricáncito no las van agarrando a la orilla? No, no quieren. ¿No quieren? Solamente hay un hondo. Hay que irnos a lo hondo. ¿Lo jalamos o qué? Si. ¿No quieren que lo jalemos hasta allá? Si. Yo llevo gasolina, necesito perder unos 200 litros. jajajaja ¿y que onda con el yogur con fresas? no hay no trae ah no trae nada no ni uno 27% esta la presa venimos llegando a Boquilla llegamos anoche nos vinimos anoche jueves en anoche para pescar viernes hoy viernes vamos a darle una caladita a la presa esta muy dificil la pesca nos esta diciendo reyes pero pues hay que ir a ver como hay que ir a tirarle buenos dias buenos dias buenos dias tio buenos dias buen dia buen dia un dia mas de pesca otra vez estamos viernes estamos viernes y este ahora estamos en presa a la Boquilla mañana hay un torneo y no habiamos venido a pescar esta presa miren que bonito esta amaneciendo son las 6 de la mañana y y porque el nivel es muy bajo vinimos a darle una checadita no tuvimos chance de venir a practicar pero este viernes vamos a a utilizar todo este día esa imagen que les mostramos al principio es la puntita donde nos dio lovinas el torneo pasado vinimos a darle una checadita y ahi estan todavia las lovinas entonces esta punta no ni se las vamos a mostrar jajaja esta punta este no la vamos a pescar hoy porque no le queremos sacar ni una loina hasta mañana es la que vamos a empezar a pescar aquí luego luego y vamos a a buscarle para allá esta la presa vea el nivel hasta donde llegue el agua esta al 27% la presa y vamos a unos puntos que tenemos allá arriba vamos a checarlos y ahorita les seguimos informando muy bien ánimo nos vamos a desayunar aquí en el punto 81 aquí esta el fuego la dominator no 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 esta bien no esta bien que chiquita ni que nada captura y suelta como siempre nos acaban de brincar en esta en esta estructura uno al inje y uno a mi no 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 nos trajimos pero pero ya nos vamos de aquí porque mañana vamos a venir tempranito y 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 la báscula y 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 lo vio en el sonar o qué o es otro está bueno es de da la talla ahí soltamos la boya ahí donde vimos las lovinitas es la pesca que que más nos gusta hacer a mí y a mi tío las ubicamos las marcamos y le terqueamos ahí al puntito hora de lonche nochecito viernes 4 de la tarde se acabó el día de práctica vamos para afuera parece que estuvo bien difícil para todos pero que andamos dándole que andamos dándole a estas horas dicen que mañana debemos hacer aire si ya tiene que dos días no para que llueva si no no llueve si te dieron pescaditos de las redes o no saque hasta de arriba 4 de 2 de carpas y como 3 de finos 3 kilos no de chatos que dicen compañeros como andan buenas tardes oigan terminamos la práctica del día de hoy en boquilla y nos fue muy bien gracias a dios sacamos 4 lovinitas estuvo bien difícil parece que la gente también anda batallando ahí poco pero nos sentimos muy bien porque sacamos un alubina muy grande de unos 700 entonces venimos entusiasmados de que mañana nos vaya muy bien en el torneo pero les platique que mi tío era un apasionado por la pesca jajajaja salimos cansadísimos de boquilla de tirarle todo el día Y miren donde andamos Nos venimos a Boquilla A Colina A Lago Colina Nos venimos a Lago Colina A arrebatar el día Al cabo Hay más tiempo que vida Bueno pues ahí le seguimos informando Buenos días Buenos días señores ¿Qué dicen? No venimos a Que nos den el numerito de la lancha ¿Ya les entregué un formato allá? Ah miren si gusta En donde está su lancha Ahí les tienen que entregar un formatito Ánimo, ánimo Eh, ¿dónde van? ¿Dónde van Willy? ¿Dónde van? Eh, eh Eh, eh Eh, eh, eh Jajaja 718 Hemos llegado al punto Aquí está la primera del torneo La primera del torneo Se nos la va a tirar como la otra vez en el granero Tome Cuidado, cuidado Buena boquita Si, esa está buena Es buena Que la agarro yo Uy, pendejo Ya está ¿Qué es esto? ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? Muy bien Unos centímetros ¿Qué onda? ¿Qué onda? No sé ¿Qué? No traemos los centímetros Sigue, sigue No la veo No la veo Sube, sube, sube Ahí ya está Muy buena, muy buena Muy buena ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! La otra La otra La otra Bueno, una por una Para no Uno Uno veinte ¿Uno cero ahí? Si, si está viendo acuerda, señor Ahí está, ahí está Ahí está el paseo Está muy bien Uno veinte, uno veinte Vámonos La que sigue 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 No, bueno Ahí Dice que no lo mide No, hay que ir Dejelo mide No, hay que ir No, hay que ir Cuarenta y uno Cuarenta y uno Cuarenta y uno La otra La otra La otra Que ida Ahí va Cuarenta y siete Cuarenta y seis Y medio Sí, va Jajaja 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 Uno, cuatro, sesenta y dos ¿Está de acuerdo? Sí, muy bien Uno, cuatro, sesenta y dos Otro equipo a la novedo Sí De las lovinas Lancha sesenta y dos Seis, dos Cuarenta en la novedo Sí Seis, dos No hay ochenta ¿Qué tipo? Renegados No hay ochenta y dos Sí, dos Sí No hay ochenta y dos César Ándale César No, es un vinagrón O no, ¿cómo le llaman? Madre de la noche Píselo, píselo, mátenlo, mátenlo Sí, no, sí Sí, sí No hay ochenta y dos Sí No hay ochenta y dos No hay ochenta y dos Sí No hay ochenta y dos Celebrando el nuevo lugar Descansando Estoy en un día tremendo de pesca Con una rola que dice que no vamos a estar molestando, hombre Saludos Aquí en el lodge de César Con los alacranes Ay, caramba Es una hierba, es una hierba esta Ahí está Ahí está la lancha Todo bien Buenos días, buenos días Buenos días Hay derecho, hay derecho No, 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 no No hay enfocadas Nove Chavez Franco Se encuentra en el octavo sitio Cuando 25, 338 gramos En el noveno lugar esta Miguel Cardenas Con 363, 42 Nuestra la policía En el último motivo del Paramo Con 381 gramos Ahorita el nueve, en el noveno, vamos Vamos bien Lo veo Ahí van a arrancar estos Estamos a punto de arrancar ¿Cuándo nos van a avisar? ¿Cuándo? A salir En chinga loca Hijo de su pinche madre Ahí estaba, ahí estaba Chingada madre No la pude trampar ¿Eh? Sí Ay, güey, estoy bien nervioso Tengo que Calmar mi espíritu Ay, ponte en calma Ponte en calma Porque este tiro que viene Es el bueno Ay Ponte en calma Voy a hacer unas respiraciones No le hacen, no le hacen, no le hacen La que sigue, la que sigue Mirelo otra vez Bueno, allá van dos piquetes Vamos a ver si quieren esta Hijo de su madre ¿Qué onda, güey? Sambrao que andaba ayer y ahora, mire Ahí está, ahí está, ahí está Hora de almorzar La estufa Las fajitas Y un par de coca El pan Ahí no más ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, 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 dónde Ahí está, ahí, ahí, eso No pierda la fe Muy bien, muy bien Sáquela Sáquela Tráigala Tráigala ¿Dónde está? Ay, Mike Muy bien, está chiquita Pero Sí, da la talla Sí, da la talla No, claro Muy bien Está tan chiquita No, 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 está buena Está gordita No, hombre, muy bien No, 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 no Hasta no se entiende Ahí Ya, 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 sé Porque me les pican No No, no le pica No, 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 no le pica Sí 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 Aquí mismo Aquí mismo Aquí mismo Chiquita Mi bocona Mi boconcita Hey Bien, mirenos cómo se pansea Está panseando Se está muriendo una loína Vamos a hacerle este jale Para que Para que se enderece Porque se pansea Y se asfixia Se nos mueren Está haciendo un calorón tremendo Ahí se paró ya Entonces vamos a ir a Vamos a ir a pesarlas A pesarlas de una vez Porque Se nos mueran Es poco el amor Vamos a ir a pesarlas Acá Vamos a ir a pesarlas Vamos a ir a pesarlas Vamos a ir a pesarlas Miguel, un arreglo de drop shot con un señuelo rojo. Consiste en el plomo al final y traemos un anzuelito chiquito, tipo mojarrero. Lo que pasa es que las estamos viendo en el zonar pero no quieren picar, no las podemos hacer picar. Pero ayer sacamos una de aquí y sabemos que son lovinas, entonces cuando se pone duro hay que tirar fines. Vamos a ver qué tal. Está chiquita. ¿La levanta solo? Sí. A ver, ¿lo da? Sí, sí da. ¿No grabó? Sí, sí estoy grabando. Sí da, sí da la talla. Chéquela. ¿Qué onda, Gil? ¿Cómo anda? ¿Lo hizo? Está acabando el torneo, más bien ya se acabó, tres minutos. Ahí está. Poquito así. Tanto así, eso. Menos, menos, menos. Poquito más. Ahí está. Excelente. Cada vez la sacamos más fácil. Se levanta el motor. Se amarra de acá adelante. No hay, Cárdenas. Miguel Cárdenas, muy bien. Miguel Cárdenas, del Club Renegados. Vamos con su boleto. Muchas gracias, eh. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muy bien. El siguiente, mi querido Ayan. El siguiente boleto. Es para Alfredo Hernández con el número 23. A ver, Alfredo Hernández, ¿está por aquí o no? Ya está. A ver, ahí está. Ahí va, ahí va. Ah, perfecto. Muy bien. Adelante, para que recorra esos tres señalos. Patrocinados por M20 Basic Ecorus. Bien, muchas gracias. ¿Qué tal, Madi? Muchas felicidades. ¿Eh? ¿Al premio? Muy bien, muy bien. Puro matón. Puro matón. 9 gramos, 64 centímetros. La lancha, 79. Eduardo Molina. Muchas felicidades. Eduardo, adelante. Pase, por favor, para su reconocimiento. Esta bolsa de 7.500. Y, además, de su reconocimiento de la bolona. Adelante. Muy bien. Nos acercamos para tomar la fotografía. Muy bien. Ahí está el equipo de la lancha número 78. El ganador de esta bolona, Eduardo Molina. Muchas gracias. Muchas felicidades a ustedes. Muy bien. Nos vamos ahora con el domingo. La bolona del día domingo. Con un peso de 1.942 gramos, 50 centímetros. La lancha número 54. A menos que, también, padre e hijo, Daniel Barrón y Daniel Barrón Jr. Muchas felicidades. Muchas felicidades aquí a los queridos tocados, como los conocemos. Daniel Barrón y Daniel Barrón Jr. Igual, padre, ahí jugando. Mucho de qué hablar aquí en los torneos estatales. Pasen, por favor, para recibir su premio de primer lugar. Adelante, adelante. Pásenle un fuerte aplauso para ellos, desde luego. Adelante, tocayos. Tomarse la fotografía.